...esta la niega, ya abajo van a amretar y nada, así es que hay que seguir, no te puedo decir otra cosa, estamos en febrero. ¡Vale, Calmona, como siempre en campo! Calmona con David Matarrán, nuestro compañero de Vive Radio, vamos a seguir escuchando la voz de los protagonistas. Le iba a acercar a Fer Llorente, ahí está abrazándose con Astray, Fer... Bueno, le coge también nuestro compañero David Matarrán. Sí, es una victoria importantísima, la verdad es que sale muy bien y con este ambiente, con la afición como se ha volcado, la verdad es que espectacular. Bueno, el equipo una vez da muestra de que sabe sufrir y de que sabe pelear. Sí, sabemos que cada partido es una batalla y hay que saber competir en todas las circunstancias y se presentaba un partido muy complicado, sabemos que tenemos que ser un equipo con mucho empaque hoy, sin cometer errores y creo que ha salido bien la jugada. Fer Llorente. Fer Llorente con nuestro compañero David Matarrán en esas entrevistas a pie de campo. Para no molestar en exceso a los jugadores, nos pegamos al micrófono de Vive Radio. Ya vos tienes el jugador ideal para Rancés, que le pone todo pasión, todo voluntad y tú lo estás demostrando. La semana pasada en La Palma, hoy otra vez. Sí, bueno, me han hablado muy bien del míster, que le ha parecido a mí. Bueno, yo creo que si él ha estado tantos años aquí sería mejor que yo. Voy a intentar alcanzarlo, aunque sea algo, y nada, muy contento de estar aquí. Una victoria para creer, para que el equipo mire definitivamente para arriba. Bueno, sí, era un rival directo en teoría para el playoff o para votar al primer puesto y nada, queda muchísimo. Todavía nos quedan salidas complicadas y es lo bueno que afrontamos muchos partidos en casa. Y nada, a seguir trabajando, que es lo único que conocemos. Gracias, Juan Silva. Ahí está Juan Silva, súper contento después de esta victoria frente al líder, frente al equipo de San Sebastián de los Reyes. Se van retirando todos y cada uno de los jugadores. Turno ahora para Merencio. No lo he visto yo así, vamos, a gusto y mira, al final dedicarnos a este punto, pues mira, mucho mejor. Un equipo que ya habíamos dicho, sabrá la verdad, pero sabe sufrir. Pero ya tiene un patrón de saber aguantar, hacer un gol en el mínimo fallo que ha tenido el chance y algo que tiene que trabajar. Bueno, pero al final, si la gente quiere un equipo campeón, no recuerdo un equipo campeón que no controle todas las facetas. Es imposible ganar y más en competiciones como estas, estas categorías, sin sufrir, sin saber aguantar y manejar los partidos. Y creo que el equipo ya da una masterclass. Gracias, Álvaro. Ahí va Merencio directamente a vestuarios. Turno también para Javi Borrego. ¿Cuántas temporadas aquí en la Segollana? Lo de esta temporada que se está viviendo es muy bonito. Sí, la verdad es que el hecho de estar ahí arriba en la clasificación, luchando desde toda la temporada, porque creo que llevamos casi todos los partidos ahí, entramos, salimos, entramos, salimos, pero siempre luchamos por estar en el playoff, que creo que es muy bonito, que a la gente le engancha mucho y contento de que toda la gente no venga a animar y que sea así todos los días. ¿Cuál ha sido la clave de él? Bueno, es un partido muy igualado, muy importante, ellos se han visto que tienen un muy buen equipo y al final, pues, un balón parado, una falta, un córner, ya no me acuerdo lo que ha sido, la segunda jugada ha ido para adentro y creo que lo importante es que hemos ganado y no queda más bueno. Se lo veo que tenéis la libreta, es todo muy bien aprendido. Es un partido, queda mucho, estamos en febrero. Sí, bueno, claro, es que no podemos decir otra cosa. Creo que estamos trabajando bien, que vamos en el camino correcto. Se está reflejando en el campo y no queda otra que seguir así. Ahí está Javi Borrego con nuestro compañero David Matarrán, las entrevistas en directo para Vive Radio Segovia. Nos hemos pegado en el micro para molestar lo menos posible a los jugadores cansados directamente a la ducha de este Estadio Municipal de la Albuera. Importante esos tres puntos que se quedan en casa, importante también el asalto a esa segunda posición del grupo quinto. Vamos a confirmar los resultados finales. Nos marchamos directamente a rueda de prensa.